Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 15 de abril del 2024 y comenzamos de una vez con los pronósticos para este día lunes. Comenzamos con la primera división española, con el partido entre Osasun y Valencia, donde vamos con los tiros de esquina con la opción menos de 10.5 tiros de esquina. Vamos por esta opción sabiendo que en cada uno de los últimos 10 partidos de Valencia se acertó este pronóstico, hubo menos de 10.5 corners. Esperamos que siga la tendencia. Luego en la segunda división española, en el partido entre Alcorcón y Villarreal B, vamos con la opción menos de 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta, liga de muy pocos goles. El mejor ejemplo es Alcorcón, que en 12 de los últimos 14 partidos que jugó no se llegó a superar la línea en más de dos goles. Aquí en pronósticos full game siempre cada pronóstico tiene su análisis, tiene su razón de ser. Es importante aclarar que siempre es 80% análisis, 20% suerte, los datos son muy claros, pero en el fútbol siempre pueden haber sorpresas y el factor del azar siempre influirá. Aquí les dejo el historial de este equipo para que saquen sus propias conclusiones. Lo más probable es que es un partido de pocos goles, así que vamos con la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Luego en Italia, en el partido entre Fiorentina y Genoa, vamos con la opción menos 3.5 goles, ya con opción más arriesgada menos 2.5 goles. Dos equipos con un promedio muy bajo de goles. Por aquí tenemos los últimos partidos de Fiorentina, sus últimos cinco encuentros, todos con menos de tres goles, así que vamos con la opción menos 3.5 goles, ya con opción secundaria puede ser menos 2.5 goles. Después en la Copa de la Liga Argentina, en el partido entre Rivadavia y Vélez, vamos con la opción gana o empata Vélez para una cuota más alta, apuesta sin empate a Ford de Vélez. Equipo que está en la parte alta de la tabla de posiciones, se encuentra a solamente tres puntos de diferencia del líder, mientras que Rivadavia es el último en la tabla, solamente dos partidos ganados en 13 jugados. Tiene todo para ganar Vélez, como mínimo esperamos el empate, así que vamos con la opción gana o empata Vélez. Para una cuota más alta, apuesta sin empate a Ford de Vélez. Y les recuerdo que tenemos nuestro canal VIP, estas apuestas VIP, apuestas premium, se pueden enviar tanto por Telegram como por Whatsapp. El fin de semana lo terminamos en verde con ganancias. A pesar de ser un fin de semana bastante loco, con marcadores más que sorpresivos, son situaciones normales en el fútbol, donde no siempre ganan los favoritos. A pesar de esto, en el VIP cerramos en verde, ganando la mayoría de pronósticos, cerrando con rentabilidad. Además, se maneja el nivel de stake, que es el nivel de riesgo, es decir, se indica qué apuestas son más seguras, a cuáles se les puede apostar más o menos dinero. Se envían apuestas individuales y también combinadas. Para más información, deben escribir al usuario de Telegram arroa fullgame04 o al correo apuestasfullgamearroa gmail.com. Y ahora vamos con el resumen del pronóstico que se dio para el día domingo. En Escocia teníamos el partido entre Rose Conte y Rangers con la opción gana Rangers, equipo claramente favorito junto a Celtic. Es uno de los equipos más grandes en este país. Se enfrentaba al penúltimo en la tabla de posiciones. Rangers que hace 20 partidos que no perdía frente a Rose Conte. Vamos a ver cuándo fue la última vez que Rangers llegó a perder frente a este equipo. Fue antes del año 2016. Racha bastante larga, equipo evidentemente muy superior a todos sus rivales. Aquí sus últimos partidos ganándolo prácticamente todo, con excepción del partido de Celtic, que terminó empatado. Aparte de este encuentro, es común que Rangers ganen muy fácilmente sus partidos por la liga local, pero finalmente pierde 3-2 prácticamente, regalándole el título al Celtic. En Países Bajos, en el partido entre Fortuna y Feyenoord, acertamos en opción. Gana Feyenoord, equipo claramente favorito que en esta ocasión cumple y gana. En la Premier, en el partido entre Liverpool y Crystal Palace. Liverpool, claro, favorito jugando en casa, en la lucha por el título, dominó totalmente el partido. Muchos más tiros, aquí lo podemos ver, 70% de la posesión del balón. Pero cuando los jugadores no definen, cuando no está la suerte a favor, no hay nada que hacer. Arsenal también termina saliendo el título, siendo el City prácticamente ya el campeón, dada la displicencia y la falta de jerarquía de estos equipos. También en la Premier, en el partido entre West Ham y el Fulham, en este caso acertamos en la opción más 1.5 goles. Partido que termina 2-0. Y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.